El volcán Popocatépetl registró una explosión durante la madrugada de este 13 de enero de 2022, la cual arrojó ceniza con dirección a Puebla. El volcán Popocatépetl tuvo una explosión generando una columna de ceniza al amanecer de este jueves 13 de enero. Así lo dio a conocer la Coordinación Nacional de Protección Civil, CNPC, a través de un video publicado en su cuenta de Twitter, en el que indicó que la actividad del volcán Popocatépetl ocurrió a las 4.20 horas. Minutos después de la explosión, Protección Civil de Puebla señaló que la explosión del Popocatépetl provocó que una columna de humo, de aproximadamente 600 metros, se elevara sobre el cielo, mientras que se detectó la emisión de fragmentos a corta distancia. No olvides suscribirte a canal tuitealo y dejar tu like.